Buenas noches y bienvenidos a un nuevo video Estamos en la segunda carrera del Fórmula 1 2012 Del campeonato del mundo Que básicamente es el campeonato express Y solo trae 10 carreras Que es lo que mejora un poquillo Así que bueno, vamos allá Ya sabéis que si os gusta el Fórmula 1 Lo podéis apoyar, dándole un like, un favoritos Y me ha salido en la primera curva Bien Bueno, he hecho la pole en la clasificación Básicamente es lo mejor para que no te jodan Por decirlo de alguna manera O sea Y bueno, en modo trayectoria Si que tenemos todas las carreras del mundial Pero en el modo express pues no Pero claro, en modo trayectoria Sabéis que son entrenamientos libres Cosas así, muchas cosas Que quizás pues no entran en un video Por decirlo de alguna manera, no le entra a la gente en un video Y bueno, esta es la segunda carrera De ese mundial que estoy diciendo A ver Frena, 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 frena Bien, me he comido medio césped Bien, me he comido medio césped A ver si me salgo Bien, prende una vuelta, a ver No He salido un poco en esa curva Vale un poco, bastante A ver Que me quiero concentrar, no, por eso no hablo tanto Pero bueno, veo que voy bastante bien Ok Esta puta curva de mía Es mal que está esto, que si no hubiera muerto ya varias veces Y esta curva también Muy hijas de putas las dos juntas Vamos a ver Tengo que hacer esta curva bien Perfecto Sobre todo hay que no salirme jamás Porque me puedo dar la mega hostia Bueno, llevo un montón de ventajas, chaval Muchísima, muchísima Tanto que asusta y todo Vuelta rápida No me jodas No me jodas No me jodas que me voy a empezar a salir ahora Va, vamos Ahora vienen las curvas amigas mías Que tanto de... Ahora mismo tu rival está en quinta posición Es que es súper chungo no salirse, tío No es mal que no me da la hostia Parecía que me había enreal... Enreal... Enrealado A ver, vamos a ver las palabras No No me jodas, tío Que no me ha que llevado mucha ventaja, tío Menos puto mal Si no tengo las ruedas sucias Impresionante, macho A ver Por mala vuelta que me ha hecho, la verdad Casi me va el coche en esa curva Bueno, quedan dos vueltas Vamos a ver Casi se me va el coche Me viene la curva de la que siempre me salgo Vamos a ver Sabiendo que viene me cuesta, tío Voy a afrontarla Voy a afrontarla rápido, pero No se puede Es larguita esta carrera, macho A ver Se me iba, tío Se me iba, pero de manera Es escalofriantes Segundo vato Ni tercero Hamilton Vamos allá, la última vuelta No, yo creo que voy a ganar Pese a que no pase nada así super mega extraño A ver Que pincho una rueda de repente Venga, la curva A ver, es que es a poquito A ver, a ver No, 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 no Tío, quería hacer una vuelta rápida, tío Quería hacer un récord Un puto récord Y... ¡La cagé! ¡Cómo no! Voy a usar un replay, pero vamos, del tirón Voy a usar un flashback, pero vamos, del tirón No voy a arruinar la carrera por la última vuelta, tío, cabrón Ya está Bueno, chavales, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rueda, ¿sabes? En la próxima carrera Hasta la próxima, chao